¿Qué tal amigos de Brody? Bienvenidos a una reseña más, Volpitos. Oye, andamos muy festivos. Ahora sí, porque anda mucho el hype de esta colección de Nike que ya lleva muchos años. Ya lleva tiempo haciéndola, pero ha tomado mucho valor con el paso de los años Volki. Obviamente por México, en gran parte por esto. Y es una colección que como toma inspiración el Día de Muertos, muchachos, de la celebración Día de Muertos, que es una celebración nacional. Pues a nivel internacional, es algo que no existe en todos estos países. Y hay pares. Ya, por Coco. Por Coco ya la gente sabe. También, la noticia es que sí. Conocen la festividad. Recuérdame, güey. Recuérdame. Acércate, güey. Acércate, güey. Y la verdad es que estos pares están limitados en gran parte del mundo y por eso se han hecho poco a poco cada vez más buscados. Pero México fue como el lanzamiento más grande por obvias razones. Por obvias razones. Aquí hubo más drop, sí. Exactamente. Hemos como tres, creo. Es un drop que hasta cierto punto puede ser considerado general. No es tan limitado. Mucho retail lo tuvo. Nike y sneakers lo tuvieron. Incluso hubo suerte de algunas personas que llegaron un sábado a retail de esos que ahí llegaron a encontrar el par. Aquí soltaron muchos. Exactamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de cazarlos. Folky nos hicimos de dos pares de esta colección. Lo que es el Jordan 1 para mi familia y el Blazer Mid 77 que ahorita pues obviamente les vamos a dar un vistazo rápido. Qué bonito están, ¿eh? Oye, este es la particularidad de este. Obviamente se ven blancos, pero este lo chido es que conforme pasa el tiempo se va cayendo la pintura que trae craquelada y descubre el color real del teni. Muy bonitos, Folky. Este sobre todo probablemente es como este como interactivo, no sé cómo decirlo porque tiene, o sea, se tiene que gastar para que lo vean cómo es. Así es. Este mismo lo tiene detalles como el swoosh o lo que es este parte del upper, que es este mismo término de la pintura en el que con el uso se va a ir descalabando. Dispelando esta inspiración del Senpazuchi. Pero pues obviamente eso conlleva tiempo. Como les dije, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de hacernos de estos dos pares. Qué bonitos materiales. Sorpresivamente, mucha gente pensó que este iba a ser probablemente el más cotizado y sí, pero a los chingadazos se metió el Blazer 77. Que es una silueta bastante popular dentro de Nike, pero que con esta colección se la perdonan muchísimo por el mismo lo que comenta Folky de la pintura que se va cayendo conforme los usas. Entonces, a nivel internacional, esto fue un lanzamiento de a lo mucho, arribita de 150 dólares, 150 dólares, en algunos casos como este. Este era como 125, pero al día de hoy hay algunos que ya se mueven entre 400 y 300 dólares dependiendo del lanzamiento. Entonces, la verdad es que nos la jugamos como nosotros ya les hemos dicho antes, muchachos, no duden. O sea, sí fue de pararnos temprano, temprano, entrar a los sitios de Nike, de Invictus, cola virtual. Y la verdad es que ahí está otra vez, los logramos armar, muchachos, y hoy les vamos a presentar, y sin bots, efectivamente, una de las colecciones más importantes, por lo menos para la región y a nivel internacional, de Nike, de la marca del Swoosh. Qué bonito. Y platicarles a profundidad de este Jordan 1 Myth, inspirado, es una reinvención del que vimos por allá del 85, y este Blazer 77, que el año que viene será probablemente la silencio. La silueta más popular de Nike, porque cumple años. Ah, sí, están sacando modelos. Entonces. Oye, ¿y los Myth tienen que ver algo con José Antonio? Con Pepe. Con Pepe, saludos. Él los usa los domingos. Saludos. También saludos ahí a Leonor, también. A Leonor. Y saludos a, yo le quiero mandar saludos a Toretto. A Toretto. Estos son los oficiales que son para... Para su familia. Para mi familia. Para su familia. Así es, muchachos. Saludos a Toretto. Así es, quédense con nosotros. Conocer a profundidad. Mi vecino Toretto. Esta nueva colección de Nike, Día de Muertos, para mi familia. Para su familia. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en la vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con sus familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. La celebración del Día de Muertos en México se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre. Cada año, muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de zempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda. El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Y todo esto es lo que Nike logró trasladar en distintas siluetas con la colección especial de Día de Muertos para mi familia. La edición de este año estuvo conformada por cuatro pares únicos que lograron transmitir la esencia de estas festividades con su diseño, elementos únicos como ornamentos y un significado distinto para todo el que la posee. El Nike Air Max 90 Nike D-Brake Type Nike Blazer Mid Y el Air Jordan 1 Fueron las siluetas elegidas para representar una de las tradiciones más emblemáticas de México en todo el mundo. Convirtiéndose también así en una de las más buscadas entre los sneakerheads. Nosotros logramos hacernos de dos siluetas, el Air Jordan 1 y el Nike Blazer Mid 77, y de estos te contamos un poco más a continuación. Tal y como lo mencionamos antes en este video, la flor de Zempasuchil es parte fundamental de esta celebración, y en esta colección Nike lo tomó como uno de los emblemas más fuertes y claros, por lo que será un elemento con gran presencia en todas las siluetas. Comencemos hablando del Air Jordan 1 Myth para mi familia, el que probablemente sea el más popular de toda la colección. El Air Jordan 1 Myth ha pasado de la cancha a la cultura mundial, donde su influencia es más grande que nunca. Esta versión, también conocida como Día de los Muertos, cuenta con colores especiales y detalles de ribeta en materiales clásicos. Y es que basta con verlo unos minutos para tener claro que es fácil quererlo en tus pies. El distintivo colorway en tono rosa brillante con elementos amarillos y que combinados da la sensación de pertenecer a una colección de los Lakers, hacen que rápidamente te enganchen con la vista. Un elemento a destacar y que predomina en esta colección, está en la textura craquelada y en distintos elementos de la silueta, siendo el Swoosh el gran protagonista. Otro de los elementos únicos están en la lengüeta, que presentan el clásico logo sobre una textura que simula el papel picado, elemento importante de esta temporada y que siempre aparece en los altares a los familiares difuntos. Aunque esta silueta nos encantó, nos hubiera gustado ver una intervención más severa por parte de la marca, ya que el único distintivo claro es la leyenda, para mi familia, en los toebox de cada zapatilla. Fuera de esto, es una silueta tradicional de Air Jordan Mead, que te queda perfectamente a la talla y que sin duda lucirá bien cuando los pises. Sin embargo, el gran protagonista de este video y una silueta que nos alegró mucho tener es la del Nike Blazer Mid 77 Vintage, que se inspira en el Día de Muertos, una tradición que celebra la vida y la muerte y que a la vez rinde homenaje a la familia y a los seres queridos. Inspirada en las ofrendas tradicionales que se colocan todos los años durante los festejos del Día de Muertos, combina la herencia con un enfoque moderno basado en el arte y la cultura. Un efecto revelador especial en los tres paneles grabados en el calzado, incluido el logotipo icónico, se puede frotar con el tiempo para revelar colores brillantes en la parte inferior, recordándole al portador que incluso en la muerte, nuestros miembros de la familia siempre están con nosotros. Tú puedes decidir rasparlos para revelar su nueva identidad, pero en nuestra opinión, recomendamos dejar que el tiempo y su uso hagan el trabajo, que la vida siga su curso y nosotros acompañemos los estragos de la vida misma representados en un par de sneakers. Toda la silueta también utiliza una textura craquelada sensible al tacto, que por momentos dan la sensación de ser tierra seca, misma que ya sufrió el paso del tiempo y que en su momento también formó parte importante de la vida misma. Y este es sin duda el elemento que más nos atrapó desde que lo vimos por primera vez, además de contar con una reinterpretación de la flor de Zempasúchil en cada zapatilla, que si miras con detenimiento, notarás que está formada por repeticiones del Swish. También hay detalles icónicos por destacar en esta silueta, como la lengüeta con un tag icónico de Nike y detalles que simulan papel picado, mismos que son replicados en el interior de las plantillas, detalles sutiles, pero que sin duda se agradecen. Este fue un vistazo a dos de las siluetas de esta emblemática colección de Nike en celebración al Día de Muertos, un drop general y bastante grande en nuestro país y algunas partes de Latinoamérica, pero que al día de hoy es más buscado en Europa y Japón por la singularidad de cada par. Esperemos ver más adelante más colaboraciones como esta, que sigan poniendo a nuestro país en el mapa y como pieza importante del juego. Por ahora, no olvidemos que el Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. ¡Listo muchachos! Un vistazo a estas piezas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A mí me encantaron que se festejen. Me gustó mucho el detalle aquí del Swish, que esté como el bordado por fuera, el craquelado de la pintura. Los materiales están increíbles, neta. Creo que, o sea, he visto otros Jordan 1 y es muy diferente los materiales. Se sienten muy... Plásticos, ¿sabes? Muchos usan estos materiales plásticos porque ni siquiera llegan como a piel sintética. En este caso, se nota que le echaron ganas a la colección por el tema, creo que de la importancia. Y como dijo Asher, por más que suene exagerado, la neta es que Coco puso a México en otra parte importante del mundo, al nivel que se dan estas mames, porque a nivel internacional son muy buscados. Ay, apropiación cultural, yo estoy en contra. O sea, si ustedes los consiguieron aquí en México, hasta cierto punto hay que estar, no agradecidos, sino sentirte un poquito afortunado de tener colecciones como más exclusivas, accesibles, porque se cotizan bastante bien allá afuera. Espero que les haya gustado mucho, muchachos, porque tiene grandes detalles, detalles como el papel picado, los colores realmente muy mexas. Este es un colorway que no es muy común. Este como el zampasuchi, que está hecho de sush. Andale, ese también está bonito. Súper, súper. X se pan sushil. Y pues por más detalles, que digo, esto ya es cuestión obviamente de gustos, pero esto como para mi familia, pues son, habla de cosas muy mexas. Sí. Habla de frases súper mexicanas. O sea, lo importante para el latino, sobre todo, es la familia. Recuerda. Exacto. Y poner estas épocas del altar y demás, probablemente lo veamos mucho de aquí a lo que dura esta celebración. Ajá. Y ya veremos después qué tan buscado se hace después de que pase el Día de Muertos. O sea, eso es un tenis de altar de Sneakerhead. Sí. Literal, literal. Literal. Yo cuando me muera, ahí me los ponen. Bueno. Bueno, a ver si siguen. Sí, sí. Si todavía están cuidaditos. Porque yo te quiero mucho. Bueno. Pero ahí están, muchachos. Grandes piezas de colección. Nos faltó por ahí. El Live Max 90. El 90. No lo podemos conseguir. Que también se hizo muy, muy buscado. El 90, como ustedes pudieron ver durante la reseña de esta colección, ahí les pusimos algunas imágenes muy chidas. Sí. Estaba más inspirado en el tema de los alebrijes, que forman parte también importante de la cultura mexicana y sobre todo en estas fechas. Pero, pues yo me voy muy contento. Sí. Volki. Lo logramos. Muy bien. Puro Kumucho. Nuevas piezas. O sea, ya somos alegrías. Sí, sí, sí. Así es, muchachos. Y, pues aquí está un vistazo general al Blazer 77. Y al Jordan 1. Y al Jordan 1 Myth. Día de muertos. Para mi familia. Dice Toretto. ¡Toretto! Gracias, muchachos. Nos vemos en el próximo episodio de Brother Chidori. Y Fonala. Fonala. Yo soy Pepe. Me. Y al Reagan. Ok. Fonala. Y. Y. Bye. Y. ¡Gracias!